Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answered a no, man, I still Tantas ganas, que haría cualquier cosa Por besarte hasta el alma Y es que me fui Tú la mujer perfecta Tú la mujer perfecta Dime Una noche nada más nos podemos quedar Luego vemos que se da Luego Quieres esperte en robarle latidos A mi corazón Y tú Mira una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchita Dinero Dime qué hago, Dios mío Ay, Dios mío Que vende a vos Sirviendo como una expresión para las minorías Que estoy tirando para montarme en la ola Preferiría pegarme un tiro con una pinta Acéptalo Deja el orgullo y acéptalo Que tú quisieras que él fuera Yo Yo espero estar conmigo En la nota quiero tu compota Flaca, gordota En la playa, mami Todas son hermosas Como tú Y yo me lo he tomado en serio Y tú con hielo lo tomaste Salud por las mentiras que dejaste Salud por las mentiras que dejaste Salud por las mentiras que dejaste